Rojo Rojo Se pone el cielo Si tu me condenas Al desamor que se ahoga En las penas Rojo el infierno al que voy Cuando tu ya no regresas Solo se me ocurre pensar En el rojo cuando tu no estas No me dejes morir Quítame este dolor Quítame esta soledad Quiero un amor de verdad Que sea mio hasta el final Yo solo quiero vivir Y sentir que tu no Te marcharas Quiero un amor De verdad Quiero un amor que sea La paz Rojo como un corazón Como la pasión que solo Siento por ti Un amor de verdad Triste Como una eterna noche Sin estrellas Así me siento cuando tu me dejas Pues si no estas Esta vida se vive Entre rejas Rojo Un sentimiento por ti que me eleva Yo estoy contigo en las malas y buenas De alguna forma cuando tu no estas Aquí te quedas Y solo se me ocurre Y solo se me ocurre pensar En el rojo cuando tu no estas No me dejes morir Quítame este dolor Quítame esta soledad Quiero un amor de verdad Que sea mio Que sea mio hasta el final Yo solo quiero vivir Y sentir que tu no Te marcharas Quiero un amor de verdad Quiero un amor que sea la paz Rojo como un corazón Como la pasión que solo Lo siento por ti Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Gracias.